Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal, espero que estén maravillosamente bien como lo estoy yo, les habla Alex y lamentablemente hoy tenemos una noticia que Pokémon Unite acaba de actualizar y justamente después de hacerle un video a Garchomp y a Lucario, hoy han sido nerfeados estos dos Pokémon Pokémon Unite se dio cuenta que estos Pokémon estaban poderosos, pobre de Garchomp principalmente porque Garchomp es el que apenas estaba viéndolas, por fin, por fin, podía tener la oportunidad de tener ahí el lugar en el top, en el meta porque la verdad es que se estaba haciendo muy bueno y de repente, como si nada, nos van a cortar Déjenme les platico, Lucario, el Close Combat, que justamente es el movimiento que más estaba usando ahora con este Pokémon va a estar nerfeado este movimiento porque ya no va a recuperar los efectos, ya no te va a poner esos efectos de recuperación en los múltiples ataques ya ven que Close Combat golpea varias veces y antes podías recuperarte bastante con esto pero este ya no va a ser el caso, así que Close Combat se queda sin esto, ya habían nerfeado obviamente también el velocidad extrema así que Lucario ahora sí, quizá ahora sí podría verselas en aprietos vamos a ver cómo funciona ahora Lucario y también Garchomp, el Dig o el Excavar pues ahora ya sabían, pues aumenta sus defensas, pero ahora le quitaron un poco esto así que va a aumentar, lo sigue haciendo, sigue aumentando las defensas pero ya no lo hace tanto, eso quiere decir que probablemente pues pueda resistir menos se lo puedan tomar más fácil, no sé esto qué es lo que pueda pasar y bueno, Decido ahí simplemente tuvo ahí unos cambios Decido ahí todavía se salvó, no es como que él hubiera tenido las grandes las grandes ventajas todavía, pero pues bueno, al menos se salvó y no lo nerfearon como a los otros dos dime qué te parece de esto, simplemente es un video muy rápido para informarte que Lucario y Garchomp se fueron para abajo lamentablemente, lo bueno es que se alcanzaron a subir los videos pero después estaremos subiendo pues ya con estos cambios ponme en los comentarios qué opinas, valía la pena, no valía la pena y yo te espero en el siguiente video, suscríbete, deja tu like, excelente tarde y hasta luego